A ver, Negro Padilla, usted es un ganadero y tiene su finca, no le teme a esto que andan diciendo del candidato Gustavo Petro. Aquí lo acompañamos viendo su ganadería en la tarde de hoy, visitando su finca. No le asusta eso, que te van a quitar la tierra. ¿Cómo es ese cuento, Negro Padilla? Echalo. El loco, el que compartí, compartí, de 200 a 600 para el pueblo, pues el pueblo, que quedan 100, con esto vivo bien, tú eres loco. Malo tener que 10 mil, 20 mil y 30 mil y llegas apenas ahí el pedacito ahí de la casa y ahí no camina y tú ahí para atrás. Llegas de tierra, Negro Padilla. Yo se llevo, apenas le ponen esa, le ponen la pinca de madera que va así, te sesito en los gullo ahí. 10 mil y 2 mil, va que chico, y le ponen la placa en Toyota que dice Nación 14 de tarde, 900, esa es la placa en Toyota. Y te pregunta Dios, regalate una hectárea de tierra, ¿no? No, tembrate cuando es un litro de este, pregúntate. No, te voy para allá, para la paila. No le dices ni al pobre ya. El dueño de toda la tierra es el 1%, tú eres loco. Trabajar, trabajar con la gente, con la gente, que esto es lo que da pena, mira, 3 terneros, 4 allá, va a caer en hectárea de tierra, mira, imagínate eso lleno de yuca, plátano, de toda la vaina. Si lo que te dan, todos los tres terneros, lo que te dan, millón doscientos, pregúntale dios, desde aquí vendí, doscientos once, wey, trescientos once. Trescientos sesenta y uno. Trescientos sesenta y uno. Nos dio 1.200 por cuatro meses, cuánta nos daría, una hectárea de ají con dulce, porque ya te dan treinta millones en cuatro meses. y del trabajo que da para los pobres y para todo el mundo a ver negro esta acaba de precisamente esta celosa esta celosa pero usted fue el tipo que se metió en la corraleja y es diestro